Doctor Arciniegas, indíquele al señor juez si todos los miembros del comité tenían la instrucción de escoger a ese oferente, al consorcio de escenarios. Doctora, como fue la única propuesta que finalmente se presentó, se hace la calificación y al realizar la calificación da el puntaje y se la adjudica. Fue el único oferente además. ¿Sabe usted por qué fue el único oferente? Porque se le acomodó absolutamente todo para él y porque los otros no se presentaron. Los otros que fueron a las primeras audiencias no se presentaron. ¿Recuerda usted o le puede recordar al señor juez quién era el representante legal de la empresa o el consorcio ganador de esa licitación? Sí, doctora, como ya lo dije. Objeción, sí, sí. Objeción, objeción. Sustente, señor defensor. Repetitiva, señoría. Pregunta repetitiva de la edad fiscal. Gracias, señor juez. Ese ganador de ese contrato fue la misma persona con el cual usted se entrevistó en la ciudad de Bogotá, en el Café Oma, en el Hotel Tocarema, como indicó para el mes de enero del 2015. Sí, doctora, como ya lo he dicho, lo reitero y lo repito. El señor Jorge Alexander Pérez fue la persona que a mí me presentaron para desarrollar el proyecto que TICSA había desarrollado, había entregado al municipio de Ibagué, que consistían los dos contratos, tanto del parque deportivo como de las instalaciones de la calle 42. Él fue el que se reunió conmigo, el que trabajó y finalmente a la empresa o el consorcio que él representaba legalmente, fue la que le adjudicó el contrato de los 074 que se desarrolló, que se cedió a través de la licitación pública 028. Doctora Arciniegas, ¿supo usted o indíquela al señor juez si existió alguna advertencia frente a todo este tema contractual por parte de alguna entidad? A ver, doctora, aquí hay dos momentos que yo recuerdo. Este fue el primer contrato que salió y en este contrato no hubo mayores observaciones más allá de un titular de prensa y un escándalo que armó un periodista del periódico El Olfato, quien fue el que se encargó de ponerle, colocarle a Jorge Alexander Pérez en un titular de prensa, el chatarrero, y lo hizo porque según la investigación que él desarrolló, el señor había tenido contratos de chatarra con el distrito capital Bogotá. En ese proceso de los escenarios de la calle 42 no hubo observaciones. Es más, nosotros cuando hicimos las convocatorias le comunicamos a la procuraduría sobre el tema. Donde las cosas se pusieron, hicieron observaciones y entraron a intervenir, ya fue exactamente en los escenarios del parque deportivo. Allá ya la situación fue cuando vino a aparecer Presidencia de la República. Y aquí hay un hecho, es que en estos dos procesos, la Procuraduría Administrativa Delegada para la Contratación hizo acompañamiento y teníamos un procurador que iba y hacía, y digo acompañamiento porque él iba y hacía auditorías, ¿sí? Y hizo varias revisiones, incluso eso también en la Procuraduría deben de estar. Y frente a este proceso, pues las observaciones que se hicieron no fueron más allá del escándalo que se armó a través de la prensa porque se le estaba adjudicando el contrato a un señor que denominó el periódico o el titular de prensa el chatarrero.